La movilización campesina del pasado 7 de agosto de 2015 fue una de las primeras acciones campesinas por la paz contra la violencia que se está viviendo en la región del Bajo Cauca Nosotros acá hemos adelantado como asociación un proceso de construcción de paz que lo venimos construyendo desde el año pasado donde por las tantas muertes selectivas que se estaban dando acá en nuestro corregimiento preguntábamos el por qué nos estaban matando a los campesinos Queremos recordar la memoria de los compañeros que comenzamos este proceso el 7 de agosto la cual de pronto, primera vez en el país se vio ese tipo de manifestación de las comunidades manifestando en contra de la guerra y hacia la paz donde participaron más de 4.800 campesinos de toda la zona del Guamacó y las veredas de Puerto López y unos 69 líderes la cual de pronto de esos líderes ya pues la violencia nos ha arrebatado unos de acá y la idea es que no queremos que se vuelva a repetir La vigilia por la paz que se desarrolló este 28 de mayo en el corregimiento de Puerto López municipio del Padre Antioquia sigue clamando por el respeto a la vida y el fin de la violencia perpetuada por los grupos al margen de la ley que aún continúan en la región La paz no es solamente un papel firmado La paz se construye desde la casa La paz se construye desde el granito de arena que podamos nosotros aportar en la construcción de esta paz Nosotros somos víctimas de todo lo del corregimiento y las veredas porque somos víctimas directo y indirecto por lo que es hecho que se han presentado en la zona durante todo este espacio Tan importante que es construir paz porque si no fuese así el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos no estuviera negociando desde La Habana, Cuba con la FARC porque el pueblo se cansó porque el pueblo se dio cuenta que el gobierno no es capaz de derrocar a la FARC porque la FARC se dio cuenta que no puede llegar al poder a través de las armas que la negociación política es la solución La plaza central de Puerto López fue el lugar en donde se concentraron los habitantes del corregimiento Aclamar por la Paz con actos simbólicos y plegarios Todas estas actividades que se han de llevar a cabo esta noche de vigilia por la paz le pedimos Dios mío que así usted esté bendiciendo a cada uno y a este pueblo de Puerto López Hoy estamos recordando a las víctimas Estas velas que se encendieron en este acto hoy fue en reconocimiento, recordando, haciendo memoria a todas las víctimas que han caído bajo el fuego de las balas A riesgo de ser señalados, de apoyar a los grupos armados al margen de la ley a las guerrillas exactamente Esto, hoy la respuesta del pueblo de Puerto López ha sido positiva Ha sido muy alentador para nosotros y para el pueblo que la gente del pueblo se haya reunido la gente del corregimiento de Puerto López se haya reunido hoy aquí en el parque principal para realizar este acto de apoyo a la paz y decirle al pueblo y al mundo que no queremos más muertos que no queremos más actos violentos en nuestro corregimiento, en nuestro municipio en el Bajo Cauca, en Antioquia y en todo el país